Saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas sociales de la revista de medicina y salud pública y hoy me encuentro con el doctor Luis Ortiz Espinosa quien es dermatólogo y vamos a estar hablando sobre cómo afecta la alopecia a muchos de los pacientes y en este caso aquí en Puerto Rico. Doctor, comencemos definiendo qué es la alopecia. Alopecia es un término general que se refiere a pérdida de cabello. También muchas veces no tiene que perderse, se pierde densidad, se pierde volumen y entonces se nota menos. Así que es un término que agrupa un sinnúmero de condiciones de las cuales voy a mencionar las más comunes y las más importantes que afecta a las personas no solamente físico sino como en otras condiciones de la piel, el aspecto emocional y social. Así por eso hay condiciones médicas que afectan solamente a la parte médica y se siente la persona mal pero no le afecta tanto social y emocionalmente. Que más allá desde el punto de vista médico, ustedes como dermatólogos tienen que también entonces trabajar con esa parte emocional del paciente. Oh sí, es algo que le afecta tanto y mire, no es algo que está en la nada. Solamente si tú tienes algún día la experiencia de perder el pelo por lo que sea, te vas a sentir muy mal. De hecho, muchas de las pacientes que están en tratamientos médicos por el cáncer de lo que sea, que pierden el pelo por la quimioterapia, no se sienten enfermas hasta que no se le ha caído el pelo y no se sienten tan mal hasta que no se le ha caído el pelo porque eso les hace lucir que falta algo y eso le afecta emocionalmente pero no se puede descartar que el aspecto emocional afecta directamente al aspecto físico de las personas. Se le baja la inmunidad, se pone más deprimido y otras cosas. Por eso es tan importante ayudarle a estas personas. Doctor, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo de un ser humano para que se produzca la alopecia, para que esta enfermedad se refleje en el cuerpo? Ok, hay diversos mecanismos. Hay dos o tres tipos que son los principales. En esencia, nosotros tenemos folículos que dan origen al pelo. El pelo es el resultado de un folículo que tiene una matriz que pasa por un periodo de crecimiento, tiene unas etapas. De hecho, todo folículo de pelo tiene la etapa de crecimiento que se llama anagen, la etapa de como un estancamiento que se llama catarin y la etapa de caída que se llama telogen. Es como si fuera los seres humanos que tenemos la niñez, el adultez y el envejecimiento, pues el pelo llega el momento que se va a caer. De cada 100 folículos que tenemos nosotros, hay 80 que están 80, 85 que están en crecimiento y los otros se van a caer. En algún momento se llama la etapa de telógeno. Hay condiciones que afectan una o la otra etapa de esto. Las enfermedades que afectan directamente el folículo, como son algunas autoinmunes, como la alopecia areata que da esas calvas en forma de moneda. Ahí el folículo es atacado y se cae el pelo en la etapa de crecimiento y se queda uno sin pelo. Sin embargo, hay otro tipo de caída de pelo que es muy común, que se puede asociar a cualquier virus, estrés emocional, físico, que ocurre después de esto, unas semanas después del COVID, unas semanas después de un parto, de una operación. Ese pelo se cae en la etapa de telógeno, que es la etapa normal de caída de pelo, pero se cae en exceso. Y ese pelo que se cae vuelve a nacer y la persona no desarrolla calvas, desarrolla disminución en volumen. Y tercero, es lo más común, de las cosas más comunes que vemos, es la alopecia androgenética, que es aquella asociada al factor genético y a las hormonas. Le ocurre a los hombres, nos ocurre a los hombres y le ocurre a las mujeres. A los 50 años, el 50% de las mujeres y el 50% de los hombres tienen algún tipo de afinamiento que es paulatino poco a poco. El folículo por una reacción a las hormonas y, porque está predispuesto genéticamente, se afina y tú vas perdiendo pelo de una manera ordenada. Y entonces nos ocurren las entradas, la calvita del obispo, como llaman, en el área occipital. Y esto es de lo más común, pero esto no es una enfermedad, esto es algo genético. Hay personas que nacieron para tener esto y personas que no nacieron para eso. Así que esas son de las cosas más comunes que pueden causar la caída de pelo. Sobre ese mismo tema, quiero abundar un poquito más, doctor, y es ¿desde qué edad principalmente se ve reflejada la alopecia y si se ve reflejada más en hombres o en mujeres? Depende del tipo. La alopecia y autoinmune, como la que es, la que llamamos alopecia areata, que puede ser por área y se puede ser generalizada y perder todo el pelo. Se ve mucho en la niñez, pero se ve también en la adultez. Las alopecias que son genéticas, las vamos a ver después de los 16, 18 años. Tenemos jovencitos que a los 18 años comienzan a perder el pelo o a tener entradas muy pronunciadas. Y esto es genético, es como lo mismo que ese mismo joven iba a crecer mucho o iba a crecer poco, iba a ser hombre o mujer. Eso está determinado por la genética. Así que lo vamos a ver más tarde en la vida. Y ese tipo de alopecia androgénica, como mencioné, es más común en los 40 y 50 años, pero se puede ver desde más temprano. Ahora, la otra gama de tipos de caída de pelo, por ejemplo, la que mencioné que es por estrés y por otras cosas, se ve en cualquier edad, pero mayormente no se ve tanto en un niño, se va a ver más en un adolescente, un adulto, porque tiene que haber unos factores que le afecten de esa manera. Y hay otras alopecias asociadas al lupus, asociadas a trauma, asociadas a infección por hongo, que se pueden ver a cualquier edad también. Y de hecho, eso sí vemos mucho en las alopecias asociadas a hongo, que le da tinea capitis y eso le daña a los folículos, lo vemos mucho en niños. Hablando de ese tipo de alopecia en hongos, ¿qué es lo que entonces pudiese provocar ese tipo de alopecia? Sí, la alopecia. La higiene tiene mucho que ver en niños. Bueno, sí, pero puedes tener la mejor higiene, pero si tienes un animalito, un perrito, un gatito, que te lo peguen, pues está en el ambiente, está en otras personas y está también en los animales. Así que, aunque pudiera tener que ver en parte, no necesariamente a una persona muy saludable, que tenga la mejor higiene, le puede dar hongo en el pelo. Pero lo bueno es que eso es tratable. O sea, después que uno lo identifica, uno hace un cultivo y le da tratamiento para hongo y le crece el pelo de nuevo. A menos que se haya permitido que el hongo sea tan profundo y la inflamación tan profunda que ya haya cicatriz y entonces se queda con una calvita secundaria a la infección. Doctor Ortiz, ¿cuán efectivos son los tratamientos? ¿Cómo son los beneficios que se pueden ver reflejados en los tratamientos que ustedes le pueden impartir a sus respectivos pacientes? Bueno, eso va a depender del tipo. Resumiendo las armas que tenemos, si la alopecia es autoinmune o inflamatoria, entienden esa inflamatoria, que es por una reacción del mismo cuerpo o por una reacción también autoinmune. Ahí se utilizan esteroides o cremas de cortisona, productos de cortisona. Se usan también productos que estimulan el crecimiento, disminuyendo la inflamación. Y recientemente se ha añadido al armamentario un biológico. Biológicos son medicinas que actúan molecularmente y para estos pacientes alopecia areata es una esperanza tremenda y especialmente aquellos que tienen alopecia areata bien extensa, porque quizás por una calvita nada más, pero los que tienen mucho, ahí tenemos. Las alopecias que son por infección, sea de bacteria o hongo, pues se tratan con antibióticos o con antihongo. Las alopecias que son, por ejemplo, la que es por estrés y eso hay que modificar el ambiente social, personal o emocional de la persona y ver también cómo están sus hormonas, cómo está su nutrición, porque disminución en la hemoglobina, disminución en la vitamina D y en otros minerales y vitaminas pudieran tener algo que ver con eso. Así que en ese caso se le suplementa, se le ponen cremita, se le estimula con otras cosas. Y entonces la otra que es la más común es que es la alopecia androgénica. Allí tenemos distintos tratamientos que van, que es la que está asociada a la herencia y que se ve en el hombre y la mujer con un patrón específico. Ahí utilizamos el minoxidil, que es un producto que le ayuda a estimular el crecimiento. Le inyectamos medicina. Utilizamos también, ahora recientemente hemos añadido al tratamiento de la alopecia el suero rico en plaquetas, que es sacar sangre, procesarlo, inyectar las plaquetas activadas que secretan factores de crecimiento que actúan como células madres. Ese es un nuevo tratamiento. Sí, eso es algo que en los últimos cinco años se ha hecho muy popular y se usa para otras cosas también, pero ahora lo estamos usando en el cuero cabelludo, la inyección del suero rico en plaquetas. Nosotros, aparte de eso, ofrecemos también trasplante de pelo, mayormente en el hombre. El hombre es un mejor candidato al trasplante de pelo cuando es por razones de índole genética, como la que mencioné, y incluso en algunos casos de áreas traumatizadas por quemadura, eso se puede reimplantar pelo. Y hay diversas maneras de hacerlo, pero en Puerto Rico contamos con tecnología robótica, utilizando un robot que se llama Artas, que puede sacar los folículos y ser implantados en el área donde ha perdido pelo. Y esos folículos que se sacan mayormente de la parte de atrás de la cabeza, esos no se van a caer nunca. Al ser aceptados por el área receptor, van a perdurar por toda la vida. Así que el trasplante de pelo, si es exitoso, es permanente totalmente. A eso le añadimos tratamiento, como dije, con minoxidil, con suero rico en plaquetas y también oralmente utilizamos la finasteride, que es un tratamiento que actúa hormonalmente reduciendo la formación de la hormona que hace que el pelo se afine. Así que, como vemos, hay una inmensidad de tratamientos, pero hay que adaptarlos a cada situación y a cada condición que tiene el paciente. No es el mismo tratamiento para todo el mundo. Hoy puedo decir que he sido testigo de que esos tratamientos son más complejos de lo que parece, doctor. Finalmente, si nos pudiese hablar para toda esa ciudadanía que nos está viendo en este momento sobre su clínica y los procesos dermatológicos que le ofrece a la ciudadanía. Bueno, tenemos el honor de contar con lo que llamamos el Centro Dermatológico San Pablo, que está en Bayamón, y el Centro Dermatológico en Carolina, que son centros de medicina dermatológica donde hacemos de todo tipo de tratamiento médico y estético también, incluyendo cirugía de cáncer de piel, incluyendo el diagnóstico de distintas condiciones, tratamientos, con tecnología de laser y otras tecnologías, luz ultravioleta y otras cosas para tratar diversas condiciones. Cuento con el honor también de tener una facultad de cuatro dermatólogas jóvenes que trabajan en nuestro sistema, que brindan a Puerto Rico esa oportunidad también de tener más acceso a una especialidad que somos muy pocos. De verdad que yo me siento muy honrado de que en nuestro grupo seamos cinco dermatólogos que estamos tratando de brindar el mejor servicio a la comunidad. También contamos con el centro dermaestético que se llama Novaderm, que es un centro de tecnología estética y tratamiento estético donde se hacen de todo tipo de tratamiento utilizando laser, radiofrecuencia, ultrasonido. Tenemos un staff estético grande y también de productos dirigidos al cuidado y envejecimiento de la piel. Y finalmente también tenemos el primer y único centro de trasplante de pelo con tecnología robótica en Puerto Rico, que es el Novaderm Hair Institute o el Instituto de Pelo Novaderm, que además de trasplante de pelo ofrece lo del PRP, ofrece también evaluación especializada por dermatólogos de la caída del pelo en las personas, porque esto es un problema bien común. Y de hecho, en la calle hay muchas personas que orientan de esto, pero no tienen la preparación ni las armas para poder trabajar con esto. Como dermatólogos, la dermatología es esta especialidad que incluye el estudio y el tratamiento de las enfermedades de la piel, del pelo y de las uñas. Así que nosotros, para poder dar ese tratamiento completo, tenemos en cada uno de los sitios las armas para tratar cada condición. Así que, además de eso, se hace también mucha educación a través de los medios sobre las condiciones. Y nosotros tenemos afiliación con otras organizaciones, la Sociedad Hematológica, la Fundación Piel, la Sociedad Americana del Cáncer, todos para, unidos, pues, dar el mejor servicio en Puerto Puerto Rico. Sí, sí. Y hacemos también, a través de la Fundación Clínicas, ya esto con otros dermatólogos. Nosotros somos parte, pero llevamos al pueblo el servicio de dermatología a distintas partes de Puerto Rico. Hay esperanza para todas aquellas personas que enfrenten alguna enfermedad dermatológica, en este caso, como lo es la alopecia. Doctor Ortiz, le agradecemos su disponibilidad y el que haya estado con nosotros hoy, específicamente para la Revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico. Para mí, muchas gracias por la oportunidad y sé que ustedes en su revista y todas las plataformas que tienen, dan una orientación muy importante y por eso es que nosotros nos sentimos muy cómodos de ser parte también de los recursos que ustedes tienen. Muchas gracias, doctor. Saludos y gracias a todos por su sintonía. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com